...aspectos que analizamos en la variable de protección de garantías. Bien, en tu caso entonces. Bueno, nosotros también durante todo este periodo de implementación del sistema acusatorio hemos tenido una serie de reformas relacionadas con derechos humanos. La reforma misma fue una reforma de derechos humanos, es decir, nosotros no podemos entenderla de otra manera porque lo que le impulsó fue justamente el hecho de que se cometían violaciones sistemáticas al sistema de derechos durante el proceso penal anterior mixto inquisitivo. Sin embargo, esto no permeó realmente, digamos que la idea de la reforma procesal se quedó en eso, en una reforma de proceso y no en una reforma de derechos. Sin embargo, vinieron una serie de reformas y nuestra propia realidad en términos de seguridad, sobre todo de violencia, hizo que se generaran una serie de ordenamientos con incidencia directa en el sistema de garantías del sistema. Tenemos, por ejemplo, una ley general de víctimas que establece la obligación de proveer un asesor jurídico victimal, aunque el Código Nacional lo prevé como una opción para la persona víctima, lo cierto es que la ley general ha sido interpretada de forma que es obligatorio proveerle a la víctima de un asesor jurídico victimal público. Eso, con todo lo que ha significado en términos institucionales, pues ha sido bastante costoso y no se ha logrado por completo. Tenemos otras leyes más recientes, desde luego la Ley Nacional de Ejecución Penal. Tenemos dos leyes generales importantes que tienen incidencia directa en el proceso, que son la Ley General de Desaparición Forzada, la Ley General contra la Tortura y Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes. Esta última, por ejemplo, establece reglas de exclusión de la prueba. Entonces, tiene también, si se interpreta mal, si no se lee a la luz del sistema acusatorio, pues puede incidir de manera negativa, así que eso es un reto adicional en términos del proceso. Pero, ¿qué es de lo que yo les puedo hablar en términos dependientes muy fuertes en el sistema mexicano respecto de derechos? La tortura. Sigue siendo reconocida y, además, denunciada por múltiples organismos internacionales como una práctica común, como una técnica de investigación que sigue siendo utilizada por las fuerzas de seguridad y las procuradurías para obtener información para el proceso. De hecho, tenemos una encuesta reciente, que es la Encuesta Nacional para Personas Privadas de Libertad, una encuesta oficial que emite el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, que se llama INEGI, y ellos reportaron que por lo menos el 75% de las personas que fueron encuestadas mencionaron haber sido víctimas de algún tipo de violencia psicológica y el 63.8% de algún tipo de agresión física durante sus detenciones. Es decir, estamos hablando de un problema sumamente grave y lo que hemos visto también es que el control de la detención no está sirviendo para atender este problema. De hecho, los propios defensores reportan que ellos ya no pelean en este momento porque no es estratégico. En versión de varios defensores que entrevistamos, tienden a decir que los jueces creen los hechos, la narrativa del Ministerio Público y ellos ven esta etapa como poco estratégica. En términos de presunción e inocencia, ¿qué les digo? Nuestra figura estrella para mal es la prisión preventiva de oficio, la que está no en el Código, sino en nuestra Constitución. Tenemos en la Constitución un catálogo de delitos por los que no proceden las medidas cautelares en libertad. Son alrededor de 10 categorías de delitos y además estamos en un momento en que hoy, hoy, hay 17 iniciativas de reforma constitucional que quieren agregar por lo menos otras 10 categorías. Y me refiero a categorías porque son grupos de delitos, no son tipos penales individuales. Entonces, estamos en ese momento. ¿Qué es lo que pasó con esta prisión preventiva de oficio y nuestra, digamos, evolución de protección de derechos humanos? También en este lapso, en el 2011, tuvimos una reforma constitucional de derechos humanos que incorporó, digamos, una especie de bloque de constitucionalidad. Le llamamos distinto en México, pero es algo así. Y básicamente nos trajo consigo una serie de herramientas que, aunque ya se utilizaban por algunos juzgadores, lo cierto es que no era, digamos, una figura reconocida constitucionalmente, que es el control de convencionalidad. Cuando viene esta reforma, muchos jueces dicen, wow, pues ya podemos hacer control convencional respecto de la prisión preventiva de oficio, y lo empiezan a hacer. La Corte, sin embargo, ha emitido una serie de criterios restrictivos y ha dicho que las restricciones constitucionales no, o prevalecen, más bien, sobre cualquier norma convencional, de manera que la prisión preventiva de oficio ya no es controlable. Se tiene que aplicar, lo que hemos visto en la práctica es que ya ni siquiera se abre el debate. Muchas veces los jueces dicen, estos hechos son de prisión preventiva oficiosa, prisión preventiva, automática. Entonces, esto ha minado mucho la calidad del sistema en esta parte del proceso. Y definitivamente, pues, entenderán que es una violación directa de la presunción de inocencia. Tenemos otra serie de medidas, una en particular que aunque ya no se utiliza mucho y hay ciertas iniciativas de quitarla de la Constitución, es aplicable solo para la delincuencia organizada y es el arraigo constitucional. Una detención que permite privar de la libertad a las personas que van a ser investigadas por delincuencia organizada, van a ser, hasta por 80 días. Entonces, esto también es una figura bastante cuestionada desde el derecho internacional de los derechos humanos. La prisión preventiva sigue siendo utilizada en exceso. Desde luego, la de oficio contribuye más o menos en el 50% de casos que se dictan de prisión preventiva. Y, como lo decía Elvin, también desde México hemos estudiado el tema de defensa penal efectiva y vemos que hay severos problemas todavía, sobre todo muchos de carácter sistémico. Es decir, muchas veces no se trata de la calidad de los defensores o de sus competencias y capacidades, sino de los obstáculos que tienen para poder acceder a la persona, poderle explicar lo que debe. Y, en el caso de México, una cosa que debo mencionar, porque es muy importante, normalmente las malas defensas no tienen consecuencias, porque no tenemos reglas profesionales obligatorias como abogados. Entonces, esto es uno de los grandes pendientes que tenemos en México y que afecta directamente el sistema de garantías.